La Murga surgió a partir de una idea de vivir un sueño, el director responsable, y puso un afiche en la plaza a crear un taller de Murga, y el que quería sumarse podía, y esto pasó hace cinco años. Creo que es totalmente mágico lo que genera el carnaval en cualquier persona. De todas formas, siempre está la espinita de que el hombre está por encima de la mujer, y cuando fueron a decir, dijeron, los ternados son, culanito, culanito, y me nombraron a mí, y dijeron, la ganadora es, y yo con el cachorro, que es el director responsable, nos miramos así, quedamos como en un estado de pausa, tratando de asimilar que había sido la ganadora del personaje de Murga de Carnaval Promesa, y todavía como que yo aún sigo medio que sin creerlo, porque, no sé, me parece increíble. Gracias. 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 Gracias.